Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Buenas noches. Es un recibimiento muy sincero. Se nota. Soy un hombre que desprende felicidad allá por donde voy. Y es verdad, soy un tío feliz de cojones. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo de verdad que es que me siento feliz porque estoy en una profesión que hago reír a la gente, eso me gusta. Encima tengo una familia que me encanta. Mi mujer es que... No puede decir lo mismo de mí, pero quiero decir... Yo de ella sí. Y encima tengo un niño... De verdad, un niño estupendo. Y además estoy orgulloso de poder decir que mi chica y yo compartimos su educación al 50%. De verdad, ¿eh? Yo opino y ella decide. Sí, sí, sí. No, no, de verdad, ¿eh? Y a veces hasta coincidimos, cuidado. Como ayer, por ejemplo, digo, Cari, creo que protegemos demasiado a nuestro hijo. Y ella me dio la razón, que yo flipé. No, no, me dijo, me prometió además que va a dejar de jugar solo en la calle cuando cumpla los 18 años. Y además nada de quitarse el casco. No, yo es que creo que ahora protegemos demasiado a los niños, porque antes era distinto. O sea, cuando nacías tu padre llegaba a la maternidad y preguntaba, ¡es blanco! Pues voy a ver si reparto puro salvar para celebrarlo. No, y no volvía a preocuparse por ti hasta que le pedían las llaves del coche. Que decía, ¡ni de coña! Es verdad. Ahora estamos tan pendientes de los niños que es que no les dejamos ni siquiera salir a la calle por si les secuestran. Coño, que no tenemos hijos, que tenemos testigos protegidos. Joder, es que de verdad hacemos mal, porque la calle es la mejor escuela. Y además es pública. Y es gratis. Claro. Es verdad. Que así están los niños. Que están medio lelos. ¿Me jodas? Que luego llega el fin de año y no saben encender petardos. No digamos ya liarlos. Es que, es verdad. A mí mis padres sí que me dejaban salir a la calle. Sí, sí, sí. Además mi madre me obligaba, además. Me decía, ahora mismo te vas a la calle y no te quiero ver hasta la cena. A las nueve de la mañana, eso. Que yo le decía, pero, mamá, ¿y si me secuestran qué? Y ella me decía, pues yo los sentiré mucho, sobre todo por ellos. Es que ni ver, macho. Es que, de verdad. Les protegemos demasiado, eh. Y eso, yo creo que a la larga es malo. De verdad, eh. Es muy malo. Porque además, vigilamos la salud del crío como si fuese el último emperador. Es acojonante. En cuanto se tira un pedo fuera del horario, a urgencias. Es verdad. No les dejamos comer bollería industrial. Les ponemos casco para montar en bici. Les damos de desayunar. Pero si es que hasta para jugar al fútbol juegan en un campo de césped artificial. No me jodan, las estrellitas. Antes los campos eran tierra seca. Tierra seca. Con un par de huevos, ahí está. Y con montículos. Que decía, pero si no le ha dado ningún hachazo. No, es que entonces me he tropezado con un... Claro. Que además, cuando te caías, te raspabas toda la pierna y bueno, ahí quedaba la carne que para hacer albóndigas. Es verdad. De todas formas, es que antes daba igual pasar a lo que te pasara porque siempre estaba la mercromina. Es acojonante, eh. Bueno, micromina, como decía mi abuela, ¿no? Coge la micromina. Que eso era un líquido rojo desinfectante que valía para todo. O sea, que te raspaba la rodilla, mercromina. Que te abrían la cabeza, mercromina. Que te faltaban vitaminas, mercromina. Es verdad, es que la mercromina que se gastaba en todas las casas, eh. Yo creo que las pintas rojas estas que nos salían en la cara no era varicela, era la mercromina que salía por algún sitio y tenía que salir. Claro. Esas cosas endurecen. Sí, 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 sí. Como jugar en un descampado. En un descampado, en un escampado. ¿Eh? Un descampado que allí solo había una medida de protección. La máxima era, si ves una jeringuilla, no la toques. O por lo menos no la chupes. Y yo es que siempre me hago esa pregunta, ¿qué ha pasado con los descampados? Si es que ya no hay ni uno. Pero si es que, bueno, para los que han nacido después del boom inmobiliario, los descampados eran unas explanadas de tierra con hierros oxidados, piedras, lagartijas, un colchón que olía a vino y un par de hojas de una revista porno. Que yo era tan tonto que lo veía, digo, uy, aquí se ha dejado alguien algo. O sea, es que eso era el paraíso. Allí podías romperte la crisma de mil maneras posibles. Podías fumar colillas. ¿Quién no lo ha hecho? Y, sobre todo, coger el tétanos. Ah, que no, ah, que no podías coger el tétanos allí. Ah, no. O sea, en mi barrio uno no se hacía un hombre hasta que no cogía el tétanos tres o cuatro veces por lo menos. Yo no sé cómo hacen los niños de hoy en día para coger el tétanos. No, es que de verdad. Si la única forma que tienen de hacerse daño con algo de hierro es clavarse una lenteja. Es verdad. Cuidado porque hoy en día tienes que tener un ojo tremendo para, para, con todo lo que haces, ¿no? O sea, es que un día coges a tu hijo de la mano un poco fuerte. Es que es como han cambiado las cosas. Como te descuides un poco, le coges de la mano un poco fuerte y te sale un policía de la piscina de vuelas y te detiene. Si es que la cosa está muy jodida. De verdad, que es que han cambiado todos los parámetros nuestros en la cabeza. Hace poco llevé a mi hijo al, al hospital porque se cayó de un columpio. Y, no, es verdad. Y, bueno, el niño... Vamos al hospital. Ahí se cayó. Le monté en el coche y todo el viaje. Digo, mira, Bob Esponja, ¿eh? Ahí se cayó, ¿no? No, pero es verdad. Tienes que tener un cuidado con los niños de la leche. Llegamos al hospital, entramos en urgencias. Y llego allí al mostrador. Digo, hola, buena. Digo, mire, que el niño se ha caído de... El niño hubo un moratón aquí de no veas. Digo, que se ha caído del columpio. Y la tía... Ya. Dice, pasa a la sala de espera. Ahora le llamamos. Vamos a la sala de espera, nos sentamos. Una señora mayor... ¡Uy, el niño, ¿qué le ha pasado? Digo, nada, que se ha caído del columpio. Ya. Florentino Fernández, por favor, consulta número 3. Florentino Fernández, consulta número 3. Cobarde. Vamos para allá. Se marcaba una tensión porque pasaba un celador ahí con... Un mal rollo que se genera. Bueno, llegamos allí y tal, y viene el doctor. ¿Qué tal, qué tal estamos? Hombre, ¿qué le ha pasado al chaval? Digo, nada, porque se ha caído del columpio. Ya. Vamos a ver, hijo. Escúcheme una cosa. ¿Cómo te llamas? Héctor. Me llamo Héctor. ¿Y qué es lo que te ha pasado, Héctor? No, es que el chaval se... Por favor. Hijo, tú tranquilo, confía en mí. Soy doctor. Y esto es un hospital, no te va a pasar nada. ¿Qué es lo que te ha ocurrido? Tú de repente estás allí, estás a merced de lo que diga el niño. Que es que el niño si es un poco mamón, te la lía. Que te la lía. Una tensión acá y el doctor allí. Con el fonema. Y de repente el niño... Y yo pensando, digo, di la verdad. Di la verdad. Si no pasa nada. Y si dices mentira, di que has sido tu madre. Claro, había que reconducir eso, como fuera. Es que estamos dándoles todo hecho, de verdad. Y como sigamos así, vamos a crear un mundo de inútiles que lo flipas. Si es que, además, yo advierto de las consecuencias. Esto puede traer consecuencias muy graves. O sea, los niños del futuro no se van a ir nunca de casa. Pero no porque no encuentren trabajo ni nada de eso, sino porque no van a encontrar la puerta. Gracias, buenas noches.